Esta aplicación también es como un chat porque ellos se conectan y comienzan a hablar con las ARMYs De hecho les responden, ustedes pueden tener la posibilidad de que BTS les responda Este juego comienza ambientado en el año 2012 en donde BTS todavía no debutaba Y tú eres su manager y tienes que hacerlos debutar Pero ahora viene la noticia triste que todavía no puedo creer Y es que... Hola, yo soy Plano y bienvenidos a mi canal, este es un nuevo video Y bueno, en el video del día de hoy como dice aquí abajito les voy a recomendar 6 apps que ustedes deben tener si o si si son ARMYs Lo más probable es que si ustedes ya son ARMY hace bastante tiempo, quizás ya las tengan la mayoría yo creo Pero si ustedes son nuevitas y recién comenzaron a entrar en este mundo y recién les comenzó a gustar BTS Se las voy a recomendar para que las descarguen porque son buenísimas Hay juegos, algunas para chatear con BTS Y entonces así muchas que les voy a recomendar que son buenísimas, a mi me encantan y siempre las uso Así que una vez por todas vamos a comenzar Y bueno, la primera app que les voy a recomendar no es específicamente de Kpop Porque hay de todo, literalmente de todo Y yo creo que ustedes la conocen porque es bastante conocida Y esta app es Twitter La recomiendo porque aquí ustedes pueden seguir a sus artistas favoritos de Kpop que tienen Twitter En este caso BTS, yo los sigo y la verdad es que ellos son muy constantes Publicando fotos, videos, cosas de ellos Además de seguir a sus artistas favoritos en Twitter En este caso BTS, de quien estamos hablando También pueden seguir por otro lado a fanbase O sea me refiero a fans club de BTS Que está lleno Y además hay fanbase coreanas Que son la mayoría de la gente Estas fans que van como a los premios Que BTS va o los programas Al aeropuerto y cosas así Y les sacan fotos Unas fotos que son realmente bellas Aquí estoy en el Twitter de BTS Aquí estoy en el Twitter de BTS Que si ustedes no lo siguen tienen que seguirlo Se llama así BTS-TWT Para que lo vayan a seguir Y ellos hacen publicaciones literalmente casi todos los días Hay fotos Por ejemplo ahí Namjoon subió ayer hace un día Esta publicación y si se dan cuenta A pesar de que estén coreano Ustedes pueden apretar ahí mismo Traducir tweets Y van a saber lo que dice Que dice mucho tiempo sin verte Y así entonces como que no hay barreras de idioma Porque uno puede traducirlo al tiro A pesar de que a veces las traducciones no son perfectas Pero bueno algo nos sirve para entender lo que quiso decir Ustedes pueden buscar ahí Hashtag BTS O del grupo que ustedes quieran buscar Y les van a salir montones de publicaciones Y gente que hace esas publicaciones La pueden comenzar a seguir Que son quienes suben las fotos O datos de BTS diariamente Así que se las recomiendo mucho Yo creo que hubo una app que me sirve bastante Literalmente todos los días la veo Porque hay muchas cosas para ver y fotos Y cosas así Así que se las recomiendo Que la descarguen Y la segunda aplicación Que les voy a recomendar Es una aplicación de filtros Que es coreana Y en realidad como que cada vez se Se agrandó más Bueno no se como decirlo Se hizo más conocida Y todo el mundo la ocupa No solamente a la gente que le gusta el Kpop Si no que viste gente que quiere saber el Kpop Y la usa Porque los efectos son muy tiernos Pero además hace un tiempo Ya bastante tiempo creo Que BTS hizo una colaboración Con esta aplicación Que se llama Esmow Y tienen efectos de BTS Que ustedes pueden probarlos De hecho se los voy a probar en este momento Para que ustedes vayan viendo Y por ejemplo aquí estoy yo Hola Y si te dan cuenta Igual como que te arregla la cara O no puedes arreglarla Pero dejarla así como Como si fuese coreana Literalmente si uno pone beauty abajo Uno aprieta ahí Y puede literalmente corregir todo La nariz Que agranda la pupila Que el brillo Que sacar un poro O sea Como te van a sacar un poro Pero bueno Y en sticker Uno Ahí puede buscarlo Aquí si te dan cuenta Hay una barra Y uno la corre Como lo estoy diciendo en este momento Y va a Kpop Y al tiro Inmediatamente nos aparece en filtros de BTS Y es una colaboración Que hicieron con BTS Que son los monitos Que creo BTS Y abajo sale BTS Por ejemplo este ¿Me está bien? ¿Me está bien? Me llamó Jimin ¿Me está bien? Y es súper bueno ¿Me está bien? ¿Me está bien? ¿Me está bien? ¿Me está bien? Y también hay de todos los miembros Por ejemplo de BTS Tenemos esta Así Tenemos de Jin Acá Que está en tu cabeza Otro Jacob Y luego tenemos a Nam June Una flor Que lindo Si es demasiado bello Y por acá tenemos dos efectos Que sale BTS completo Este Que es muy bello también O que me veo demasiado arreglada en ese filtro Ay Súper irreal Y acá vemos a todos BTS de nuevo haciendo corazones Es muy buena para sacarse fotos A pesar de que está como súper arreglada Y me veía como así literalmente Algo que no soy totalmente Pero bueno, para divertirse y para sacarse fotos lindas Yo se las recomiendo mucho Y bueno, la tercera aplicación se llama V-Life Y es una aplicación en donde todo el Casi todo en realidad los grupos de Kpop tienen como un canal Se podría decir En donde suben mucho contenido, videos Y también hacen en vivos Y se las voy a ir mostrando en este momento por este lado de la pantalla Por ejemplo, apenas yo entro aquí arriba Donde estoy moviendo Uno comienza a seguir los canales de los idols que uno quiere seguir Por ejemplo, hay algunos canales que sigo Stryce, Black King, Card, Nosex, Cielce, BTS Entre otros Y ustedes también pueden seguir a los que ustedes quieran Es infinito Los que uno puede seguir Si quiere seguirlo todo Lo siga todo y así Y uno puede activar las notificaciones Y ya llega una notificación cuando ellos están transmitiendo en vivo O hayan subido un video Y bueno, y aquí estamos en el canal de BTS Como podemos ver Este es como el perfil de donde sale todo lo que se puede hacer Arriba dice home Ya sería esa parte del perfil Luego diríamos a video Estos son todos los videos que ellos han subido Tienen también un programa que se llama Run BTS Y todas las semanas lo suben Es buenísimo, súper entretenido Están subtitulados al español Para que los vean de ahí Al ladito tenemos posts Y esos son posts que hacen BTS Pero en realidad estos posts No son de esos que ellos mismos escriben Sino que como que la gente postea Así como anuncio Así como va a haber un consiguero O va a pasar esto Y cosas así Y el lado donde dice fan Estos son todos los comentarios Que las fans pueden hacer De hecho abajito Si se dan cuenta Al lado derecho Hay un lápiz Que si uno lo aprieta Puede escribir Lo que uno quiere Y puede compartir Hasta fotos y videos Y bueno Lo único que me molesta de esta aplicación Es que no me llegan notificaciones casi nunca Y me he perdido Así montones de montones de Vivo Que yo siempre he querido ver Pero bueno Después tengo que ver la repetición Porque ya no me queda de otra Pero a pesar de eso Los Vivo son súper entretenidos Y los programas que sacan BTS Como el Run BTS A mi me encanta Así que se los recomiendo Si no lo han visto Veanlo Porque se van a reír un montón Eso es 100% hace volar La cuarta aplicación es Weverse Que es una de mis aplicaciones favoritas De este último tiempo Porque es bastante nueva Se podría decir Y es una aplicación En donde BTS Tiene un canal Igual que otros grupos de Kpop Como por ejemplo Seventeen, Girlfriend Y TXT Que son los únicos grupos Que tienen esta aplicación Y en esta aplicación Estos idols Hacen publicaciones Suben fotos Suben videos Y escriben Y te responden Gente O sea En Twitter No responden casi nunca Hay que ser sincero No responden casi nunca Porque hay millones Pero aquí Hay gente Responde de verdad De hecho hace Creo que dos semanas Yo podría decir Una semana o dos semanas Bi Tuvió un post En coreano Pero no lo puede traducir Como en Twitter Escribió que Iba a cambiar su firma Que si alguien tenía alguna idea De cómo hacer su firma nueva Que la subiera Y empezó así como un concurso Todo el mundo subiendo sus firmas Y yo también lo hice Y Bi Le iba dando Me gusta Las que le iban gustando Y después dijo Como ya entre las que Yo le vaya dando me gusta Va a ir la ganadora Y la gente La persona que sea la ganadora Le voy a dar un premio Y aquí está Esta es la entrada De la aplicación Y una aprieta BTS Arriba Y ahí se puede ver el feed Que es todo lo que comentan Las ARMYs Por ejemplo Están todo el rato comentando Si les digo Actualiza y nuevas Y nuevas Nuevas publicaciones Uno puede comentar Y subir fotos No videos Al lado de Yemar Donde dice Artist Y obviamente Aquí están los canales De Jimin, J-Hope, RM, Jin, Suga, Jungkook Y aquí pueden ver Las publicaciones que hicieron Esta fue la última que hicieron El K-12 O sea Hace algunos poquitos días Y la hizo Suga Si una aprieta Ahí la publicación Uno puede descargar esta imagen Que sale un poco borrosa Pero veo yo igual Y uno puede traducir la rinita Donde sale En la esquina Como un No sé Un logo Y dice Estoy un poco temblando No se entiende mucho Ah, pero creo que Esto fue cuando hicieron Hace poco El Baman Kong Live Creo que fue por eso Que puse como estoy temblando Bueno, esta aplicación También es como un chat Porque ellos se conectan Y comienzan a hablar Con las ARMYs De hecho les responden Ustedes pueden tener La posibilidad De que BTS les responda Yo literalmente Cada vez que veo Que un miembro se conectó Y comenzó a responder Comentarios de otras ARMYs Yo voy corriendo Y me conecto Y comienzo a comentar A comentar Pero todavía no me funciona Todavía no le dan Me gusta a mi post Y tampoco me han comentado Pero espero que algún día suceda Pero muchas ARMYs les comentan Y como dice aquí al lado J-Hope El 11 de junio Entró a la aplicación Y comenzó a comentar publicaciones Por ejemplo Aquí Le comento a ARMY cualquiera Miren Es una ARMY de hecho Que se llama Michi Se llama su usuario Y comentó en español también Y pues no lo puedo creer Costa Rica Los ama un montón Fue por el aniversario Y J-Hope se lo comentó Y dice Ay por qué Boraje Ay que bello Ven que le comenta Espero que algún día Me pase Y ustedes intentenlo No pierden nada Además pueden guardar Las fotos que ellos suben Perfecto Y pueden comentar así Que si algún día Alguna vez BTS le llega a hablar Responde Algún comentario Etiquetenme en su Instagram Y lo voy a subir Y sería bacán Enterarme de que alguna ARMY De Latinoamérica BTS le respondió O sea Sería fantástico Así nadie pierde la esperanza De que algún día También le puede tocar Así que descárdensela Y vayan a hablar La BTS Y bueno estas dos Últimas apps que me quedan Por recomendarles Es una de las que más Me gustan Porque son juegos Y son juegos oficiales De BTS Así que voy a partir Con el primero Que se llama Superstar BTS Y bueno y en este juego Están absolutamente Todos los álbumes Que ha sacado BTS Casi todas sus canciones En donde ustedes Tienen que jugar A ver cómo se lo explico Es como No sé si conocen el juego Piano style Que era como que Iban cayendo las notas Y uno tenía que apretar Y uno tenía que apretar Y este es lo mismo O sea Está sonando la canción De BTS Y al mismo ritmo Que está sonando la canción Van cayendo estas notas Y uno tiene que ir apretando ahí Y es súper entretenido De hecho uno va Mientras más Se ya saque la canción Va desbloqueando Otras canciones Otros álbumes Y además uno tiene Cartas que te ayudan A subir el puntaje En eso que tú vas jugando Y bueno y en este momento Les voy a ir dejando Un mini teaser De cómo es este juego Para que me entiendan Un poco mejor Porque es súper entretenido Ahora viene el momento De la mala noticia Que ustedes no esperaban Pero yo Ya sabía Esta noticia que es triste Y es que BitHeat anunció Hace algunas semanas Que este juego Ya no va a estar más En Play Store En ninguna app Para descargarla Ya no va a existir Lo van a sacar Nadie sabe por qué Lo van a sacar Porque era tan bueno Lo van a sacar Simplemente Y le quedan exactamente Dos días para jugarlo Porque el 23 de junio Que en realidad Quedan dos días para eso Desde el 23 de junio Ya no va a existir Más este juego Así es que Si nunca lo jugaran Aprovechen estos dos días Para jugarlo Y tratar de ver Como era la experiencia Jugarlo Lo han entretenido De escuchar su música Y jugando y así Pero bueno Es una lamentable noticia Todavía no entiendo Por qué lo van a sacar Pero bueno Nos queda un juego más todavía Espero que ese no lo saque nunca Porque me encanta Así que De una vez por todas Vamos a ese Y bueno La sexta app Y última Que les voy a recomendar Es el segundo juego Del que les hablaba Y es mi favorito Del momento Que es BTS World Este juego Comienza ambientado En el año 2012 En donde BTS Todavía no debutaba Y tú Eres su manager Y tienes que hacerlos Debutar En este juego Pueden encontrar dos historias Diferentes Una de BTS Completo De cuando se conocieron Cuando se comenzaron a conocer Luego que debutaron O sacaron la primera canción Y así A poco van creciendo Y otra Parte Que es donde Cada uno tiene una historia personal Antes de haber estado en BTS Y uno como que Se involucra con ellos Obviamente No de una forma amorosa Se los digo al tiro Pero Si uno es como que su amiga Y así De hecho Este juego también tiene cartas Que son las que te ayudan A pasar de un nivel a otro Y así Hay tantas cosas para hacer Uno de hecho puede vestir esta BTS Uno puede comprarle ropa Uno va juntando ropa Los vistes Los cambios Y así Hay demasiadas cosas para hacer Así que en este momento Les voy a estar dejando también Un mini teaser Para que vayan entendiendo Las cosas que tienen que hacer Y como es Para que ustedes lo jueguen Porque se los recomiendo demasiado Los hechos Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que realmente les hayan gustado las 6 apps que les recomendé. Dos de juego, las otras app, unas para chatear con BTS. Espero realmente que las descarguen e intenten comentar siempre cuando BTS esté conectado. Porque, ¿se imaginan si ustedes son una de las suerturas? O sea, qué emoción que de que este responda a un comentario. Y obviamente descarguen también los juegos. Aprovechen de jugar Superstar BTS porque le quedan dos días. O sea, qué triste todavía. Realmente no entiendo por qué las sacaron. La van a sacar en realidad de estas apps. Playstore, no sé para qué las van a sacar. A ver, ¿por qué era tan buena? Y también descarguen mi BTS World que va a ser la que sigue. Hay muchas historias para jugar. Es SuperNTech me lo recomiendo, pero al 100% en serio. Y bueno, por último recuerden suscribirse, activar la campanita, dame me gusta, comentar. Y sígueme en mi red social que es Instagram que está por aquí arribita. Vayan a seguirme porque yo ahí siempre estoy subiendo en Instagram cuando algún famoso, algún idol hace algún vivo para avisarles para que la gente lo vaya a ver. Así que eso, nos vemos en un próximo video y espero que les haya gustado mucho estas recomendaciones. Adiós. Chao.